El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Buenas noches, saludamos a todos nuestros televidentes de CNC Noticias en el Eje Cafetero y Norte del Valle. A continuación los hechos que son noticia hoy, lunes 17 de febrero del año 2014. Un amplio cultivo de marihuana y más de mil kilos de este estupefaciente fue incautado por la policía en Huatica. Trece capturados y el decomiso de más de mil kilos de alucinógenos es el balance de la policía metropolitana este fin de semana. Dos mujeres ecuatorianas que transportaban 25 kilos de pentolita fueron capturadas. Lo peor es que iban acompañadas de dos niños. Marta Lucía Ramírez expresó en Pereira que el presidente Santos es responsable de todo el escándalo del ejército. Y que es muy triste que la primera dama de la nación no crea en las mujeres. Y en deportes, nuevo gimnasio al aire libre en el Parque Olaya. En las últimas horas, personal de antinarcóticos de la policía Rizaralda logró la ubicación de un cultivo de marihuana en el municipio de Huatica, en la vereda Milán Bajo. En este se incautaron alrededor de mil ochenta y cinco kilos de marihuana. La policía Rizaralda durante las últimas horas logró la destrucción de alrededor mil doscientos treinta y un plantas de marihuana en un cultivo hallado en el municipio de Huatica. Y la incautación de mil ochenta y cinco kilos de marihuana. En las últimas horas, en jurisdicción del municipio de Huatica, vereda Milán Bajo, unidades de la dirección de antinarcóticos de la Policía Nacional, en coordinación con personal del departamento de policía Rizaralda, logran la ubicación y destrucción de un cultivo de marihuana tipo Cripi, el cual se encontraba camuflado dentro de la vegetación en esta zona rural del municipio de Huatica, logrando la destrucción del cultivo, la incautación de mil ochenta y cinco kilos de marihuana. Según las autoridades, estos operativos se realizaron debido a la información oportuna de la comunidad. Este operativo se realiza gracias al trabajo articulado de las unidades de inteligencia de la Policía Nacional, el personal de policía judicial, el personal de la dirección de antinarcóticos y la estación de policía Huatica, y a la colaboración de la ciudadanía, quien suministró la información oportuna. La captura de trece personas, la recuperación de vehículos hurtados y la incautación de mil noventa y seis kilos de alucinógenos, es el resultado de los operativos de la Policía Metropolitana. Durante el fin de semana, la Policía Rizaralda logró la captura de trece personas por diversos delitos, la incautación de cincuenta y nueve armas blancas y un arma de fuego, en hechos aislados en el departamento. Durante el fin de semana, la Policía Rizaralda logra la captura de trece personas por diferentes delitos, la incautación de cincuenta y nueve armas blancas, un arma de fuego, mil noventa y seis kilos de marihuana en diferentes procedimientos en los once municipios de nuestra responsabilidad, la recuperación de una volqueta que había sido hurtada, evaluada en noventa millones de pesos, la inmovilización de una motocicleta y un vehículo por presentar inconsistencias en los documentos que acreditan su propiedad, la captura en el sector de Guayabito de dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta con seis kilos de marihuana tipo creepy y quinientos dólares falsos en billetes de diez dólares cada uno. En el municipio de Pijao, en el departamento del Quindío, se logró la captura de un joven de dieciocho años por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. En el municipio de Pijao, departamento del Quindío, la Policía de Rizaralda logra la captura de un sujeto de dieciocho años de edad quien es solicitado por el delito de homicidio, tráfico y porte de armas de fuego, hechos que cometió cuando era menor de edad en el mes de diciembre del año 2012 en jurisdicción del departamento de Rizaralda. Endilgándole toda la responsabilidad al presidente Santos por el escándalo en el ejército y la falta de autoridad para manejar el tema de las chuzadas a los negociadores de la paz fue la posición ejercida durante su visita a Pereira de la candidata presidencial Marta Lucía Ramírez. En ruedas de prensa esta mañana en Pereira, la candidata presidencial por el partido conservador Marta Lucía Ramírez se refirió a varios temas de palpitante actualidad como el escándalo en el ejército, donde según la ex ministra de Defensa, advierte que todo es responsabilidad del presidente Santos. El presidente Santos cada vez que hay un éxito militar sale a poner el pecho y a decir este éxito es mío, pero cada vez que hay un desacierto se declara como un espectador sorprendido, pero es que es el presidente de la república, él tiene la responsabilidad de lo que está sucediendo al interior de las fuerzas militares. Asimismo fue enfática en afirmar que es una tristeza que la primera dama de la nación, María Clemencia Rodríguez, salga a decir que Colombia no está preparada para tener una mujer en la presidencia. Pues a mí me da pesar con ella que siendo la representante de todas las mujeres, descalifique a la mitad de todas las colombianas, a la mitad de los colombianos que somos mujeres. Este país está lleno de mujeres preparadas, inteligentes, talentosas, que nos hemos preparado para ejercer bien la función pública. La señora María Clemencia de Santos está totalmente equivocada. Aquí lo que hay es muchas mujeres que con su profesionalismo, su trabajo, su esfuerzo, han logrado balancear el papel del hogar y el papel de la profesional, y que además han llegado lejos no por ser la esposa de nadie, sino han llegado lejos por sus propios méritos. También envió desde la perla del Otoon un mensaje claro a los congresistas conservadores, como Roberto Gerlein e Iván Cepeda, que no aceptaron la decisión de las bases azules de escogerla como candidata presidencial. Los dueños de los votos de partidos son las bases del partido. Ganamos una convención legítimamente, ganamos una convención con 1.200 convencionistas, a los cuales trataron de comprarles el voto, ofreciéndoles el Hotel Tequendama, viáticos, pasajes aéreos, un grupo de congresistas que estaban trabajando para la fundación Buen Gobierno y para la reelección del presidente Santos. Por último, la candidata presidencial expresó que es preocupante el silencio del presidente Juan Manuel Santos, en torno al problema institucional que padece el pueblo venezolano. Un silencio aterrador, entre otras cosas, de parte del presidente Juan Manuel Santos. Se desploma la democracia en Venezuela y el gobierno del presidente Santos se mantiene en silencio porque él y la canciller en este momento consideran que está primero su nuevo mejor amigo que defender la democracia. Dos mujeres de nacionalidad ecuatoriana fueron capturadas por la policía en un retene en Cerritos, las cuales tenían en su poder 25 kilos del explosivo denominado pentolita y dos rollos de mecha lenta. Las involucradas viajaban con dos menores de 1 y 7 años de edad. Durante el fin de semana la Policía Metropolitana de Pereira logró la captura de dos mujeres de nacionalidad ecuatoriana quienes transportaban 25 barras de pentolita, equivalente a 11 kilos. Lo más alarmante de esta situación es que estas mujeres estaban acompañadas de dos menores de edad. Dos mujeres de nacionalidad ecuatoriana transportaban 26 kilos de barras de pentolita con 200 metros de cordón detonante adherido a su abdomen. Bueno, estas personas fueron judicializadas dentro de la legislación colombiana. Ellas se transportaban con dos menorcitos de edad, uno de aproximadamente un año, otro sobre los 5 añitos. Durante el procedimiento fuimos acompañados por Migración Colombia para garantizar que todo el procedimiento se hiciera dentro de la mayor normalidad. También se logró la captura de ocho personas, entre las cuales se encontraba un menor de edad. Estas capturas se efectuaron momentos después de realizar un hurto a empresarios de la ciudad. Tiene que ver con una banda que está dedicada al hurto focalizado o dirigida mejor así a empresas que tengan que movilizar grandes sumas de dinero por su actividad comercial. En este caso específico se trató de una captura de ocho personas, un menor aprendido, siete adultos, quienes momentos antes habían realizado un atraco a unas personas pertenecientes a una importante empresa de aquí de la ciudad. En otros hechos aislados, una pareja de 22 y 19 años de edad fueron capturados por hurto en el barrio El Plumón. El otro caso tiene que ver con una pareja dedicada al hurto y mediante intimidación le hurtan a un joven que se encontraba retirando una suma de dinero en un cajero de aproximadamente millón y medio de pesos. Aparte de eso, pues le quitan sus tenis, un reloj. Esta semana empezará a regir el decreto municipal que reglamenta los establecimientos nocturnos en Pereira. Advierte la secretaria de Gobierno que los que incumplan este se les reducirá el tiempo en la hora de cierre de los negocios. Un nuevo decreto llegará a Pereira en los próximos días que disminuirá el horario de los establecimientos comerciales. Para ser más concreto, se trata de premiar y castigar a los bares que incumplan las normas de ruido. A estos que la están cumpliendo vamos a revisar si mantenemos el horario hasta las 3 de la mañana o si lo ampliamos hasta las 4 de la mañana. Y los que la están incumpliendo, continuar con el proceso sancionatorio y reducir de forma general el tiempo de apertura de estos establecimientos una o dos horas que serían hasta la una o hasta las dos de la mañana. Hasta el día de hoy en Pereira ya van más de 100 establecimientos que han incumplido las normas. Lo peor es que aún continúan abiertos. La verdad es que en la revisión que hemos hecho ya van en camino 168 establecimientos para cierre por incumplimiento de las normas. Seguiremos con este actuar y comunicándolo debidamente para que la comunidad sepa que se están tomando cartas en el asunto. Pero el alto ruido de los bares no es el único problema. Ahora estanquillos se han convertido en un establecimiento más para el consumo de licor ya que muchos tienen mesas afuera convirtiéndose de esta manera en bares. Hay unos establecimientos de este tipo que están permitidos solamente para la distribución de licor y que ya hemos identificado que están usándose también para la distribución sino también para el consumo.